Es el mensaje de los ovnis, para todos los niños que están parados, que sufren la miseria y el hambre. Aquí, Jorge Chambetos, nos vamos para Lima. Esta es la canción, de la historia de Gregorio que viajó, de la tierra hasta la postre en un camión. Gregorio, tu vida, mi clima, es dura. Gregorio, camina, con tus días, con fuerza. ¡Gregorio! ¡No te quedes! ¡Camina tus días, con fuerza! ¡Gregorio! Al llegar, encontró la miseria que tenía que sufrir, los zapatos que tenía que lustrar. Entonces, tú sabes, tus manos son fuertes. ¡Gregorio! ¡No te quedes! ¡Comprende! ¡Vira! ¡Vamos, Zorri! ¡Camina, camina! Entonces, tú sabes, tus manos son fuertes. ¡Gugúmenes! ¡Viva! Recorrido, ¿dónde quieres? ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.